En el barrio San José de la ciudad de San Lorenzo Se encuentra mi hermosa escuela Sinónimo de conocimiento Propulsada por vecinos de bien Que donaron el terreno Ellos fueron Andrés Galeano Juan Esperati e Irene Castro Así comienza la historia de mi escuela Que muchos niños deja su legajo Profesora Anastasia Vallejos Morales Es mi escuela nacional En memoria de alguien intanchable Que dedicó su vida a educar Profesora Anastasia Vallejos Morales Es mi escuela nacional En memoria de alguien intanchable Que dedicó su vida a educar Intanchable, inolvidable Infatigable en sus ansias de saber Les legó a los alumnos La importancia del verbo aprender Se edificó con dedicación Y un día 20 de septiembre de 1944 A los 44 Abrió sus puertas a la educación Profesora Anastasia Vallejos Morales Es el nombre de esta institución Profesora Anastasia Vallejos Morales 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 Profesora Anastasia Vallejo Profesora Anastasia Vallejo Profesora Anastasia Vallejo Profesora Anastasia Vallejo